La audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para definir la condición de matrimonio entre parejas homosexuales podría haber sido un saludo a la bandera porque el ponente Jorge Pretelt ya había tomado una posición negativa al respecto. Las intervenciones de los 45 convocados a audiencia pública el jueves pasado por Jorge Pretelt para discutir la figura del matrimonio para parejas del mismo sexo podría haber sido un ejercicio vano porque Pretelt ya hizo una ponencia negando esa posibilidad. Dicho acto implica una reestructuración drástica de conceptos y no es la Corte el órgano para esa función. No anulen nuestro matrimonio, nos amamos. La audiencia presidida por Pretelt tuvo al menos dos invitados que no representaban organizaciones ni entidades interesadas. Su apoderado Carlos Arturo Gómez Paballó y la procuradora Ilva Miriam Hoyos, ambos dijeron que no iban en calidad de lo que son. Aclarar que en esta ocasión no represento ni soy vocera de la Procuraduría. Me incitó la Corte Constitucional a pedido a petición de la Fundación Colombia Diversa. Colombia Diversa contestó a Noticias Uno que no fue petición sino una sugerencia. En la Corte se decidieron los nombres finales, incluyeron nuevos nombres y no incluyeron otras sugerencias nuestras. Gómez Paballó es el abogado de Pretelt, el proceso disciplinario que enfrenta al magistrado por la supuesta coima de 500 millones de pesos que habría pedido a un abogado. Un matrimonio entre parejas del mismo sexo no contradice la ley. A Ilva Miriam Hoyos se le notó cercana la posición de Pretelt. En caso de que haga extensiva la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo, configuraría una sustitución de la Constitución. La audiencia a la que debía asistir la Sala Plena de la Corte Constitucional tuvo dos ausencias significativas. La de los magistrados Jorge Iván Palacio que tenía licencia médica y la de Mauricio González que denunció a Pretelt. La de los magistrados Jorge Iván Palacio